Alguna de las personas que me comparó me dijo que no me sabía pintar la boca. Me le hizo la policía. Oigan esto, oiga, esto no se hace. Policía, pues usted se tiene que prender la camarita, ¿no? Acárate. Haberla sacado del bote una vez, lo hice con todo el amor. Frida Sofía vuelve a estar en el ojo del huracán, y no precisamente por la relación tan incómoda que ella posee con su madre y los miembros de la dinastía Guzmán Pinal. Tampoco se debe a una reciente publicación que ella haya hecho a través de sus redes sociales con esos mensajes particulares que ella suele compartir. Simplemente que en esta oportunidad se dio a conocer entonces un video donde se expone nuevamente a Frida Sofía y a ese particular carácter que ella suele tener. Fue justamente a través del programa Siéntese Quien Pueda, que está encabezado por Julián Gil, donde se estuvo entonces reviviendo un momento muy particular que estuvo haciendo Frida Sofía. Y es que justamente se estuvo mostrando un incidente que estuvo protagonizando la hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma. Incidente que había ocurrido en su departamento en la ciudad de Miami y que involucra también a una amiga cercana de esta famosa influencer. Se trataría entonces de Libertad Ojeda, quien es una joven con una discapacidad, que además de ser amiga de Frida Sofía, también trabaja con ella como su public relacionista. Y a pesar de que este altercado ocurrió en el año 2019, pues desafortunadamente para Frida Sofía le ha tocado revivirlo. Pues aunque han pasado más de tres años desde que ocurrió dicho incidente, en la emisión de dicho programa se estuvo asegurando entonces que de ser hallada culpable Frida Sofía podría terminar tras las rejas. Así que la difusión de estas imágenes inéditas pusieron nuevamente a Frida Sofía contra las cuerdas. Pues en este material se puede entonces ver a la joven que padece en manos de Frida Sofía siendo interrogada por las autoridades. Y segundos más tarde se ven a los mismos elementos entrando al departamento de Frida Sofía para escuchar su versión de los hechos. De hecho, según el testimonio de la afectada, dice entonces que Frida Sofía aparentemente la estuvo arañando como si fuese una gata. Queríamos tomar y queríamos comer. Literalmente yo acababa de llegar. Yo subí y estuvimos allá aproximadamente cinco minutos. Le digo a ella, Oye, quiero ir a comprar unas arepas. Y me empezó a decir varias palabras. Voy a agarrar a mi perro y se me viene encima. Se me estaba tirando como una gata. Me rompió la camiseta. Era parte de lo que narraba entonces la joven afectada a las autoridades. Sin embargo, por su parte Frida Sofía estuvo asegurando que el inconveniente se presentó precisamente porque su amiga había llegado en un estado inconveniente y que según la versión de Frida Sofía, a esta mujer le estuvo lanzando ciertos improperios por el simple hecho de que ella no quería salir con su amiga a comer. Sin embargo, a pesar de que aseguran de que Frida Sofía estuvo actuando en defensa propia, el reporte de las autoridades señala entonces que el próximo 19 de septiembre ella tiene que rendir cuentas ante la justicia. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.